Este 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, un día que se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial. El objetivo, asegurar el bienestar, la protección y también la seguridad de toda la humanidad. En el Auditorio Municipal de Logroño, con una colección de parodias de éxitos conocidos por todos y cuyas letras se mueven entre el humor absurdo. La voz se parece un poco a Shakira. Da igual, yo me la sé, pero como este se la sabe, no importa. Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Lo primero, los jueves ya saben, es mirar al cielo. Cafetería Dover patrocina esta sección. Bueno, y hoy más que nunca. José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien, de celebración. Eso es, hoy es un día especial. Así es, así es. El 23 de marzo, pues hemos celebrado esta mañana, además con acto oficial y todo, un encuentro con el delegado donde se han dado los premios oficiales a Arancha de Cornago, observadora de Cornago, y hemos estado hablando un poquito pues del clima, del tiempo y del futuro de las generaciones en La Rioja. Bueno, pues vamos a ver, como decías, lo que ha dado de sí este acto oficial que se ha celebrado en La Rioja y en el que tú has estado presente y has sido parte protagonista, como no podía ser de otra manera. He traído, he traído algunas imágenes, he traído algunas diapositivas del acto, que vamos a ver después porque antes vamos a empezar el programa con el inicio de la primavera. Ya sabes que el lunes fue el inicio de la primavera, a las 10 y 24 de la noche llegó la primavera y es la estación, va a durar 92 días y 18 horas y sobre todo, que no se me olvide para luego, que este fin de semana adelantamos la hora, a las 2 serán las 3. Y la primavera ha llegado fruto del equinoccio, la misma duración del día y la noche y a partir de ahora a recuperar luz al día. En el resumen de cómo ha sido el invierno, el resumen oficial de AMED, en cuanto a temperaturas, hemos vivido un invierno ligeramente cálido, sobre todo por el mes de diciembre. En el mes de diciembre la anomalía térmica fue altísima y eso no ha compensado las temperaturas normales del mes de enero y el frío que ha hecho en febrero. Febrero ha sido un mes frío, así que en conjunto medio grado por encima. Y sin embargo, bueno, en cuanto a precipitación, ha sido un invierno húmedo, como consecuencia, sobre todo los temporales que han llegado del suroeste, han llegado menos del oeste, por eso no ha habido grandes nevadas, pero bueno, en su conjunto, húmedo. Y en cuanto a lo que se espera de forma oficial para la primavera, en cuanto a las temperaturas, parece que la tendencia de la primavera va a ser con temperaturas superiores a normal, y en cuanto a la precipitación en nuestra zona, no está muy definido. Hay la misma posibilidad de que sea normal, seca o húmeda. Bueno, pues teníamos ganas de saber cómo va a ser la primavera. Importante el apunte que has dicho de que llega ese cambio de la hora, el sábado, y que vamos ganando horas de luz al día. Así es, que no sé, es que estaba viendo que iba a llegar el final del programa y me iba a seguir sin decirlo. Así que lo decimos ahora, y si quieres vamos a ver algunas imágenes de las mismas que he presentado esta mañana en el acto del día de la meteorología, que son además muy curiosas, sobre todo muy curiosas. No están todas, porque si no tendría que estar aquí toda la tarde, y hay muchas cosas además que ver, pero vamos a ver algunas. Mira, el lema del día que hemos celebrado es el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Y es que La Rioja es una región eminentemente acuática. Vamos a ver la siguiente imagen, porque te lo digo. Fíjate, en los orígenes, en la era secundaria, La Rioja era el fondo del mar de Tetis, y incluso a lo largo de los tiempos hemos tenido playa. Había ahí un cartel en el puente de piedra que decía, a la playa. Es verdad que no tenemos arena y mar, pero hemos tenido esas piscinas municipales hace tiempo que eran lo que llamábamos la playa del Ebro. Y desde luego, lo que sí, orográficamente, y en el relieve, en La Rioja, el agua está siempre ahí metida, porque tenemos siete valles con sus ríos, que vamos a ver ahora en las siguientes imágenes, y que dan forma a esa orografía. De oeste a este, el Valle del Tirón, de Loja, de Najería y de Gualeza, Ciracos y Alhama. Y podemos ver en esa imagen, la imagen aérea de Fernando, qué bien se ve, en este caso, el río Leza, con esas nieblas matinales de las que tantas veces hablamos, y en el fondo, el Valle del Ebro. No me olvido del río Ebro, que cruza toda la región de oeste a este. Y es que los ríos, dentro de los ríos Janos, vamos a seguir viendo imágenes, son la fuente de vida que tenemos. Son ríos, además, que están muy condicionados por el régimen de precipitaciones, se secan en verano, y de repente llegan las precipitaciones de otoño y los vemos crecer de nuevo, incluso, fíjate, también las crecidas que hay en ocasiones como consecuencia del deshielo. O sea, que son ríos muy marcados por esas precipitaciones. Y alrededor de los cuales se ha hecho y se hace toda la vida, por ejemplo, en el Ebro, de la ciudad. Tenemos aquí imágenes muy antiguas, de cuando las lavanderas se ponían en sus orillas, los mercados que se han hecho también en las orillas del Ebro. Vamos a seguir viendo imágenes. Las barcas del Pástica, o para los que sean jóvenes, esto no lo conocen, pero para los que ya tenemos unos años, recordamos perfectamente cómo esas piscinas municipales se inundaban con el río y cuando se retiraba el río volvíamos a bañarnos. Desde luego sigue la actividad alrededor de todos nuestros ríos, tanto con deportes náuticos, tanto con la pesca, y no olvidar, desde luego, la importancia que tiene en la agricultura, en nuestra región, esos ríos que riegan, como vamos a ver en las siguientes imágenes, las huertas, en este caso las huertas del Iregua, y las viñas, todos los viñedos, el Ebro que cruza todos los viñedos y que, en parte, se surte de agua de este río. Y, por supuesto, en la siguiente imagen es un resumen de lo que tenemos que hacer para que las próximas generaciones no vivan estas imágenes y mantengan vivo el espíritu de esos paisajes nevados, de esos ríos, de esas cabeceras, como son las cascadas de Puente Rá, que las hemos visto muchas veces. Así que, desde luego, un patrimonio a cuidar. Por tanto, hoy es un día para concienciar, un día para reivindicar, para mover esas conciencias, como tú decías, y que lo has hecho en esa ponencia que tenías esta mañana y de la que nos has dado, bueno, esos pequeños puntualizaciones, porque esta televisión, este canal, este medio de comunicación y este programa, desde luego, es un medio para divulgar y reivindicar, como lo haces aquí cada semana. Así es, y más en los tiempos que corren, con ese problema añadido que tenemos del calentamiento global y que tanto influye en el clima y en el tiempo en general, global, y, por supuesto, en nuestra región, donde también notamos ese cambio climático y ese calentamiento global. Y cada vez lo vamos haciendo, ¿qué es presente? Que no es una cosa del futuro, que ya llegará, este calentamiento global que está ahí aquí, que lo estamos sintiendo, lo estamos notando y eso hace que seamos cada vez, bueno, más conscientes de ello. Sin duda, esta mañana lo contaba, que fuera de los datos, fuera de gráficos, desde que yo me dedico a observar la meteorología, he notado muchísimos cambios, sobre todo en temperaturas. Las nevadas ya cada vez son menos frecuentes, las tormentas se han desplazado de sitios, se nota muchísimo, lo notan los viticultores, que ya están plantando las viñas en tierras más altas, y desde luego hay una cultura de adaptación a los posibles cambios que sufriremos con el paso del tiempo, de eso no hay duda. Bueno, vamos a continuar, José, honrando este día, como hoy estamos haciendo. Muy bien, pues ya vamos a meternos con cómo ha sido la semana, desde el fin de semana, con dos situaciones muy diferentes y muy marcadas. Durante el fin de semana tuvimos el paso de una vaguada de aire frío en capas altas que inestabilizó mucho la atmósfera, y a lo largo de la semana lo que hemos tenido son altas presiones en superficie, aquí tenemos el paso de la vaguada, que lo que han hecho es que todos esos frentes atlánticos que querían atravesar la península no lo lograsen, se deshacían, y como consecuencia de ello, las nubes que vamos a ver. Vamos a iniciar las imágenes con la llegada de esa vaguada de aire frío, que te digo que durante el fin de semana dejó las primeras tormentas de primavera, vemos ahí esa imagen de ese chubasco, lo hemos visto también, esa nubosidad de desarrollo, esos cúmulos nimbos que se formaban desde la webcam en Logroño, hubo también una tormentilla, no ha dejado poca precipitación, lo que pasa es que lo hace de forma muy localizada, aquí tenemos esta imagen de Miguel desde el Valle del Ebro, ya la primera salida a cazar tormentas, le gusta muchísimo, Raquel desde la zona de Rincón nos mandaba ese cúmulo nimbo, con esa forma que hemos visto a veces, de Arcus, y chubascos y chaparrones nos mandaba Cristina desde Cervera. El ambiente tormentoso, ya te digo que ha estado presente durante todo el fin de semana, con precipitaciones que en las cabeceras no ha estado mal, ha dejado entre 5 y 10 litros, bueno, y eso siempre es bueno. Y la segunda parte de la semana, lo que hemos visto, lo que te decía, esas altas presiones, esos frentes que intentan atravesar las altas presiones, pero que al no lograrlo, lo que hace es dar lugar a nubosidad de tipo medio y alto, que han sido las fotografías que hemos visto durante esta semana. En la webcam también lo hemos visto, después veremos, porque es muy típica esta nubosidad asociada a esos amaneceres y atardeceres, con esas estelas que se mantienen en el cielo, y que no hacen más que indicarnos que la humedad en capas altas es alta, en ocasiones nos indican cambio de tiempo a peor, y en otras ocasiones, frentes que se están deshaciendo. En ese caso, también veíamos las nieblas en el Valle del Ebro. Esta preciosa imagen desde el Castillo de Cornago, imagen de Arancha, con los cielos velados arriba, la verdad es que me ha parecido bien bonita. Hemos visto, vamos a seguir viendo estelas, en este caso de Luis, desde la zona de Ezcaray, estelas de condensación producidas, no por el humo de los aviones, sino por el vapor de agua. Esa nubosidad de tipo alto, esos cristalitos de hielo, nos ha dejado fenómenos ópticos, como el parelio que veíamos de José Javier en Cervera, esa especie de arco iris pequeñito, y que no es más que consecuencia de la refracción y reflexión de la luz sobre los cristalitos de hielo que forman esas nubes altas, de esos cirrus, y que también aquí en la mano izquierda podemos ver, en este caso, desde Cornago, otro parelio. Ahora vamos a ver unas imágenes de Lorenzo, desde Valdezcaray, donde vemos también las estelas de aviones, los cirrus, y el halo, el halo asociado a esa refracción y reflexión de la luz sobre estas nubes, ya te digo, formadas por cristalitos de hielo. ¿Más imágenes asociadas? Pues los atardeceres y amaneceres siempre tan bonitos. Richard, desde Logroño, nos mandaba este amanecer. Estas son nubes de tipo medio, en este caso, desde Matute, Carmelo, altocúmulos, ese color es consecuencia de que la luz del sol tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera y nos llegan los colores de longitud de onda más larga. Y vamos a ver ahora unos amaneceres de Lorenzo, desde Azcaray. En este caso, esta nubosidad, además, de tipo bajo, probablemente sea del fin de semana, porque las nubes son estratocúmulos y está asociado a esas pequeñas precipitaciones que hubo. Y en este caso, no, esta ya es nubosidad de tipo medio y de tipo alto. Así que las nubes medias y las nubes altas han sido protagonistas durante buena parte del fin de semana. Vaya imágenes tan bonitas de que estamos viendo. Yo me he fijado mucho en las estelas, este fin de semana, que veíamos algunas fotos protagonistas. Pues yo me he fijado, no sé por qué, pero ha dado la casualidad también, no sé si es que hay más o por qué. Pues ahora se ve mucho, te fijas mucho, son muy llamativas. Además, ya sabes que hay toda una leyenda, hay polémica, porque dicen que están asociadas a lo que llaman los chentrais y son fumigaciones que se supone que se hacen para evitar que llueva. Bueno, pues estas cosas de las que se habla, como estas teorías de la conspiración. Vamos a dejarlas ahí. Pero bueno, sí, que habría mucho que hablar. Es muy interesante, pero ya te digo que se asocian estas imágenes a todo ese tipo de teorías. Y vamos a acabar ya con unas poquitas imágenes. No quería dejar en el tintero esta lenticular de José Javier, imágenes de nubes que están asociadas al viento en las cordilleras. Es un lujo en el que se marca esa nube y que permanece mucho tiempo en el mismo sitio. Son nubes que no producen precipitación. Seguimos viendo las últimas imágenes, contrastes de colores. Están los campos increíbles de bonito. Fíjate en esta imagen de Grávalos, de Juan Carlos, los almendros en flor, los verdes de los cereales, las tierras labradas. La verdad es que es una imagen de unos colores preciosos. Y desde la Rioja Alta, en la siguiente, Francisco nos mandaba ese mismo contraste, en este caso con cielos azules y algunas nubes grisáceas con los campos de cereal, que ya te digo que en este momento están preciosos porque el color es de un verde muy intenso. Y vamos a acabar ya con este amanecer, con la luna de Emilio Pascual desde Calahorra y con la siguiente imagen, que aunque no se ve muy bien, es muy significativa. Y es que la viña ha empezado a llorar, quiere decir que ya está despertando de ese letargo invernal y que empezará ya pronto a brotar con toda la fuerza que lo hará después de todo este periodo invernal. Qué bonita esa imagen, como decías. No sé qué nos queda, ¿nos quedan ya las previsiones? Las previsiones, ya llegamos a las previsiones. ¿Qué va a hacer este fin de semana en la Rioja, José? Pues va a estar variable, ni para ti ni para mí, hay un ambiente variable, entre nubes. Un poquito para todos. Entre claros, las temperaturas son un poquito más bajas, la verdad es que tenemos temperaturas altísimas, la anomalía térmica estos días está siendo de entre 8 y 10 grados. Es verdad que la nubosidad de tipo medio que estamos teniendo impide que alcancen valores muy altos, pero bueno, las temperaturas están siendo más propias de la primavera finales que la primavera inicial. Este fin de semana, variabilidad. ¿Por qué? Pues si lo vemos en imágenes de mapas de altura. Tenemos la dorsal anticiclónica empujando, pero a su vez tenemos las vaguadas de aire frío inestable también empujando hacia abajo. En esa zona límite estamos nosotros, por eso hay días que nos van a atravesar frentes muy débiles, como tenemos las altas presiones, se van deshaciendo, aunque parece que este fin de semana van a estar un poquito más activos. Por lo tanto, vamos a notar más nubosidad. En los mapas significativos vamos a ver cómo el viernes, quizás sea el día que el frente va a tener más actividad, vamos a tener más nubosidad en los cielos, vamos a tener algunas precipitaciones, sobre todo en zonas del oeste de la región, no van a ser abundantes, pero bueno, puede llover, y con temperaturas que aún así, ya ves que los valores son altos, las temperaturas mínimas con nubosidad tampoco van a ser frías. Tras el paso del frente, se nos va a quedar un sábado con mejor tiempo, menos nubosidad, disfrutaremos de más ratos de sol. Si hay algo de nubosidad, pues algo de nubosidad de tipo bajo en el oeste de la región, a primeras horas, y de tipo medio-alto, pero no tanta como estos días. Ya no se esperan lluvias y las temperaturas, pues que siguen siendo bastante altas. Y el domingo llega un nuevo frente, lo que notaremos es que los cielos se van velando, puede que llueva en zonas de montaña, siempre en zonas del oeste de la región, y poquito más, las temperaturas muy agradables, y como hay nubosidad, las noches ni siquiera van a ser frías. Así que dentro de un ambiente variable, el tiempo de este fin de semana va a ser bueno. No nos olvidemos que hay que cambiarla ahora, que lo recordamos ahora ya para acabar, ahí está esa variabilidad para este fin de semana. Y si te parece, José, vamos a ver lo que te decía antes, lo que ha dado de sí ese acto central del Día de la Meteorología, y en el que has participado de manera activa. Muy bien, pues vamos a verlo. La celebración del Día Meteorológico Mundial también es necesaria para reivindicar la situación. El título es el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Es un título súper amplio y que reivindica un poco que estemos atentos al cambio climático e intentemos que la influencia antropogénica se minimice lo mayor posible. Este acto nació en La Rioja motivado por el reconocimiento a la fidelidad de los colaboradores de AEMET. Un premio nacional que le entregará la delegada del gobierno y luego dos premios de la comunidad autónoma de dos localidades, de Alberite y de Leyva. Desde AEMET valoran el interés que ponen estos colaboradores a través de redes sociales de su equipo instrumental y del envío de imágenes y vídeos. Destacan en su interés por la naturaleza y en echarnos una mano, siempre están dispuestos a contestarme al móvil, o sea, una maravilla de gente que nos ayuda en gran parte desinteresadamente. Para concluir el acto, José Calvo, más conocido como Meteo Sojuela, ha realizado una pequeña conferencia que ha cerrado un día de reivindicación necesaria para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el planeta. Bueno, y aquí tenemos la suerte de tenerte y además de que nos hayas destacado alguno de esos puntos principales que has hecho en esa conferencia. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un acto bien entretenido, bien bonito y que haya muchos como él. Desde luego. Pues nos vamos a ir con esas imágenes que hacen posible también este programa, recopilándolas y agradeciéndoles también, aquí va a estar este agradecimiento para todos ellos. Sin duda agradecérselo y que nos sigan enviando imágenes para que todos los jueves podamos hacer este programa y podamos verlas aquí. Hasta la próxima semana. Adiós. 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 Cafetería Dober, tu punto de encuentro en cualquier época del año. Amplio salón y fantástica terraza para disfrutar del buen tiempo. Un tentempié, bocadillos, raciones y menú casero fin de semana. Cafetería Dober, tu punto de encuentro en el Parque de San Adrián. Y ahora les invito a un paseo por La Rioja a través de este pequeño adelanto que les traigo de lo que va a dar de sí el programa Qué Vida de esta noche que podrán ver a partir de las 10. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy conocemos Castañares de Rioja, pero también conocemos la historia de estos dos hermanos, Juan y Pedro, dos hermanos que eran ganaderos, pero la crisis de la ganadería les llevó en junio de 2022 a abrir este negocio, esta tienda en el pleno centro del municipio. Si quieren conocer su historia, si quieren conocer este pueblo, no se lo pierdan. Comenzamos. No hay nada más bonito que encontrar a un matrimonio que lleva toda la vida juntos, que han crecido juntos y que a día de hoy siguen juntos, que eso es difícil. Bueno, pues en Castañares lo hemos encontrado. Este matrimonio de aquí lleva, pues alrededor, atentos, de 62 años juntos. Claro, como todo en la vida, por supuesto. Claro. No se lo van a creer. Que no. Pero ¿cuántos años tienes? Díselo. 92. No. A colaborar conmigo en la página y un día decidimos asociarnos, ya que la actividad la compartíamos, la conocíamos, ella tenía lo que me faltaba a mí y bueno, pues entre las dos hicimos una empresa. Castañares antiguamente, bueno, pues se conocía más que otra cosa por sus caparrones, el caparrón pinto. Ahora ya, bueno, pues ya la producción ha bajado y ahora ya no, pero bueno. No se lo pueden perder esta noche a partir de las 10. ¡Qué vida! Y ahora un acuerdo o una ayuda, una solidaridad está aquí a la vuelta de la esquina, la Semana Santa. Así que esa parte más solidaria y también ligada a unos actos tan solemnes como son la Semana Santa. La cofradía de Jesús de Nazarenos y Nuestra Señora de los Dolores vuelve este domingo a las 11 a realizar el ensayo solidario portando solidaridad a favor de Cruz Roja. Los alimentos van a ir a la gente necesitada y vulnerable y el dinero, como viene, en este momento lo vamos a dedicar tal como el año pasado fue para Ucrania, este año lo vamos a dedicar a Turquía. El recorrido del ensayo será el mismo que el de la procesión del encuentro, que este año cambia su itinerario. Salimos de aquí de la parroquia de Santiago, Santiago, en la calle Mayor, Sagasta, subimos al Muro de la Mata, bajamos por la calle Marqués de Vallejo a Hermanos Moroy y salimos a Gallarza para embarcarnos en la plaza Martínez de Zaporta y volver aquí. Los logroñeses tienen la oportunidad de volver a demostrar su lado más humano y solidario depositando alimentos no perecederos y su aportación económica. Bueno, Logroño siempre ha sido solidario, la rioja entera. Esperemos que este año no deje de serlo. El año pasado se consiguieron cerca de 700 kilos de alimentos y los cerca de 700 euros se destinaron a los damnificados por la guerra de Ucrania. Ahora lo que hacemos es irnos a publicidad, una pequeñísima pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en Siete Magazine con un montón de temas. Vamos a hablar con los gandules, no se lo pueden perder hasta ahora. Es una iniciativa que surge de la poeta Sonia Andú. Es una iniciativa que queríamos hacer en la ARE para el día de la poesía y el día de la primavera y habíamos barajado varias hipótesis. Ella vio esto en Zaragoza, yo lo vi en Oliva y nos pareció muy apropiado para hacerlo también en Logroño. Y consiste básicamente en cubrir tres objetivos. Uno es que las personas lean poesía, acercándosela en versos breves. Otro es que la gente se fije más en los comercios locales de nuestra localidad, valga la redundancia. Y tercero, dar a conocer o que conozcan más los poetas riojanos. Y en eso consiste llenar las calles de versos y los escaparates. Bueno, qué iniciativa más bonita, Silvia, me imagino que te gustará. Y si vamos paseando por la calle, pues vais a poder ver diferentes versos de diferentes autores. No sé cuántas sois en la Asociación de Escritores Riojano. Pues en la Asociación somos 70, pero creo que hemos escrito unos 15 o 16. Todos no se dedican a la poesía o todos no han querido poner un verso o no han podido. Mira, pues aquí tenemos otro, ¿verdad? El verso de la Asociación de Escritores Riojana, que es estar al lado, siempre al lado, como árboles que rezan a una fuente. Qué bonito, ¿eh? Qué inspirador, ¿eh? Son inspiradores, sí. Y cuando empezasteis, empezasteis el lunes, ¿no? Sí, el lunes empezamos. El lunes éramos ocho poetas grafiteros y prácticamente llenamos la calle. Y ahora nos han pedido muchas más locales. Y entonces estamos escribiendo la batalla y pidiendo versos a los poetas a la batalla. O sea que sois, bueno, estáis por aquí, por la zona de República Argentina. ¿En qué más calles pueden ver los logroñas y los riojanos? ¿Todos estos versos de los escritores riojanos? Pues mira, pueden verlos en República Argentina, en Pilar Sala Rullana, en María Teresa Gil de Garate al empezar, en Pérez Galdós, este trocito que hay entre República Argentina y Mújica, todas las librerías y luego también en portales, que hemos empezado a hacer también versos porque nos lo están pidiendo. Bueno, ¿cómo surgió esta idea? Porque claro, es una idea que es bonita. Ya dices que la visteis en otras ciudades, las habéis visto, ¿verdad? Pero ¿cómo surgió un poco la idea? ¿Por qué la pusisteis en marcha? ¿Qué tal acogida ha tenido? Pues mira, yo estoy viendo aquí a mi compañera, si quieres enseguida te la pasamos. Ha tenido muy buena acogida y ella te va a hablar de la acogida porque es la que más ha recogido versos y también la que más le han mandado direcciones de los locales. Y entonces pues estamos contentos, hemos tenido muy buena acogida, la gente se ilusiona, la gente se para ver los escaparates y era por dar vida a la poesía y dar vida a la primavera. Bueno, la primavera, la poesía, qué bonito todo. Sonia Andújar, ven aquí, oye, a ti se te ocurrió esta idea, ¿no? Sí, bueno, se me ocurrió, la copié un poquito de otras ciudades cercanas como son Zaragoza, Vitoria, Pamplona, Oliva, me he chivado a la compañera. Y bueno, la verdad es que no sabía exactamente cómo se lo iba a tomar la gente. Yo conocí a algunas personas que tenían comercios en esta calle y bueno, pues habían pasado una época con la pandemia y todas estas cosas un poco durillas y se me ocurrió, ¿por qué no disfrutar de la poesía y celebrar el Día de la Poesía, el 21 de marzo, juntarlo con la llegada de la primavera, que siempre es una cosa muy alegre? Y bueno, pues hacer fotos, subirlo a las redes sociales y hacer, bueno, que se visibilizaran tanto los comercios de la calle como la Asociación Riojana de Escritores y los Poetas de la Rioja. Muy bien, oye Silvia, no sé qué te parecen estos versos así en primavera, la poesía, no sé. ¿Qué te parece? Cuéntame. A mí me encanta, me encantan esos versos, me parece una buena idea lo que decía Sonia de una calle que lo ha pasado mal, que han estado en horas bajas también con la pandemia. A ver si es verdad que trae la alegría que vuelve el sol a esas calles, a que salga la gente a posear, a que salga la gente a comprar por ese comercio de cercanía. Me encanta que sea una idea traída de un pueblo valenciano de oliva que conozco muy bien. Así que un placer y, por supuesto, la ARE, la Asociación de Escritores Riojanos, que siempre está detrás de estas iniciativas tan bonitas relacionadas con la poesía. Bueno, pues luego vamos a ver una conexión en directo, el próximo directo que hagamos, vamos a ver en directo cómo se escribe un verso en No Escaparate. Ya verás, qué bonito. Oye, Monsa, además tengo aquí una invitada que estaba preguntándome por ti. Creo que es amiga tuya. Me ha dicho, ¿dónde está Monsa? ¿Dónde está Monsa? Pues ahí estaba Monsa, está en República Argentina. Piedad, ¿qué te pareces? Ella, creo que no sé si oí esa piedad. Hombre, piedad al verde. ¿Qué te ha parecido a ti esa iniciativa? Saludos, piedad. Pues me ha parecido que en mi calle 12 Ligero también hay comercios que vayan allí también y que nos traigan la poesía a la puerta de la casa. Por favor. Bueno, pues viva la poesía. Luego tendremos más poesía. Viva la poesía. Luego volvemos con Monsa Catalan. Bueno, pues ya les he avanzado quién no es nuestra siguiente invitada que además no ha venido sola. Está aquí Piedad Valverde. ¿Qué tal, Piedad? Bienvenida. Buenas tardes. Hoy has traído también a Andrés Rubio. Hola, Andrés. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, para hablar del día menos pensado. Vaya título tan bonito. Me encanta el título de esta iniciativa. El día más pensado. El día más pensado. Eso es. De una iniciativa que está relacionada con la filosofía y que es ese primer festival que trae a Logroño la filosofía de una manera especial. Sí, pues bueno, es un proyecto súper ilusionante que teníamos entre manos la Asociación de Profesores de Filosofía de La Rioja, Sofira, y que le hemos dado este nombre y que hemos creado con toda la ilusión del mundo. Hay un montón de actividades que queremos compartir con todo el mundo en este sábado. Y nada, es una idea que hemos emulado también de otras ciudades en las que también hay festivales de filosofía. No se había hecho nada así tan ambicioso, tan grande en nuestra ciudad. El alcalde acogió la idea fantásticamente, nos dijo venga adelante y nada. Y al final nos hemos leado la manta a la cabeza y tenemos un montón de cosas que ofrecer este sábado que esperemos compartir con todo el mundo porque hay cosas para todos los públicos y esa es nuestra vocación. Sacar la filosofía de donde suele estar enclaustrada, que es en las aulas de secundaria principalmente. Y hemos visto que cada vez tiene más demanda, cada vez hay más chavales interesados en la filosofía, que está un poco de moda. Tal vez porque el mundo en el que vivimos cada vez es más caótico, más exigente y estamos más perdidos todos. Y esa sensación hace que los chavales necesiten un poco de orientación, pero no solo los chicos, sino que también nosotros, también la gente anciana, y tenemos muchísimo éxito con las aulas de tercera edad, en la universidad, y no solo eso, sino que hay muchas maestras, muchos maestros que nos piden que también hagamos talleres de filosofía para niños. Y es que la filosofía, no hay una edad para filosofar, nunca si es demasiado joven o demasiado viejo para reflexionar acerca de las cosas más bonitas y más importantes de la existencia. La filosofía va inundar las calles de Logroño. Y decías, nunca se ha hecho algo tan ambicioso, algo tan grande. Piedad, ¿por qué llega este primer festival? Bueno, lo primero de decir que es una iniciativa de Sofira que el Ayuntamiento de Logroño y la Unidad de Infancia y Juventud, que es donde yo he estado, ha acogido el día menos pensado, porque no lo pensamos ni siquiera. Ellos vinieron con la idea. ¿Y el por qué? Pues no tiene que haber un por qué. No tiene... El por qué es porque es necesario, porque pensar es necesario, compartir lo que se piensa es necesario. Y además nosotros ya tenemos algún antecedente, claro, yo tengo que hablar. En junio se hizo una jornada de pensamiento crítico, que bueno, era mucho más riguroso que esto, que esto es como la fiesta de la filosofía y esto era componencia que va a venir también, que está dentro también. Hemos incluido también todo lo que teníamos por ahí suelto, que estábamos haciendo, el café filosófico, que se está haciendo en la Unidad de Juventud, en la Gota de Leche en concreto, desde hace mucho tiempo. Estas jornadas, los artistas que, por ejemplo, el rap, que siempre tiene esa parte de pensamiento y de reflexión, lo hemos incorporado. Entonces, digamos que hemos hecho una simbiosis, una ensalada, y la verdad es que, bueno, pues mucho trabajo y yo le quiero dar las gracias también a Andrés, que está ahí entregado en cuerpo y alma. Es un programa extenso. Sí. El que hay preparado para dos días, tres días, ¿en cuánto se concentra? Bueno, al final, las actividades se han desbordado, en principio está destinado a ser un día, pero fíjate que saltan, que ya mañana, viernes, empezamos, porque hay una inauguración en la ESDIR de una exposición que se titula En la mente adolescente de chavales del Bachillerato de Artes, del Batalla de Clavijo, y que, bueno, ya vamos a inaugurar un poco todo y va a haber otra exposición también en la Gota de Leche. La Gota de Leche va a ser como el Ágora, fíjate, hemos hecho un plano de Logroño, lo hemos convertido en la antigua Atenas, con el Ágora, con la Academia de Platón, con el Liceo, la Academia es el Sagasta, el Liceo es el Parque del Carmen, donde vamos a hacer unas marionetas filosóficas súper chulas para toda la familia, en fin, hemos dividido la ciudad en un montón de sedes donde van a tener lugar todas las actividades, y fíjate, y al final tenemos una charla a las 8, mañana también en la Gota de Leche, precisamente con Manuel Padín, de Invertebrados, y ya el plato fuerte es el sábado, que propiamente empezamos con todo, desde las 10 de la mañana, con charlas en librerías, en Castroviejo, en Cerezo, con gente que viene de las editoriales más importantes del país, hablarnos de filosofía y de la revista filosófica más importante en castellano, luego tenemos también una charla en La Semilla Negra con Julián Lacalle, que es el fundador de Pepitas de Calvaza, que es una editorial fantástica nuestra, riojana, y que además tiene un fondo filosófico impresionante, y luego tenemos un montón de autores que vienen a charlar, tenemos una entrega de premios de la Olimpíada de Filosofía, que este año es sobre el tema fronteras y justicia global, que es un tema precioso, que va a venir Robert Astorgano a contarnos un poco su experiencia, como fotógrafo en lugares de conflicto, los chavales le van a preguntar cosas, va a ayudarnos a decidir entre todas las fotos y los cortos de los chicos, después tenemos un pasacalles de onisíaco, donde vamos con unos megáfonos, vamos a lanzar, vamos a gritar fragmentos filosóficos, poesías, los chicos van a desparramarse por toda la ciudad, van a hacer una actividad que a mí me encanta, que es Sócrates por un día, que se van a lanzar a preguntar a todo el que pillen por la calle, acerca de qué es la felicidad para usted, qué sentido tiene la existencia, es decir, invitando a reflexionar, a pararnos a pensar, pues allí por donde nos encontremos y con todo el mundo, sin discriminar, como te decía, pues en lugar de circunscribirnos a la universidad y a los institutos, pues queremos compartir con toda la ciudadanía, pues esas ganas de reflexionar acerca de las cosas más importantes, como te he dicho, y luego compartir un montón de cosas con un montón de gente que va a venir a nuestra ciudad, y queremos, ya sabemos que la agenda cultural de Logroño, está saturada, hay un montón de cosas, pero faltaba algo así, algo tan variopinto y al mismo tiempo ligado, vinculado con la reflexión, que es algo necesario, vivimos tan acelerados que pararnos a pensar de cuando en cuando, pues yo creo que no está de más. Cuesta desde luego buscar ese ratito para ese pensamiento, bueno, Logroño se convierte en un ágora filosófica. Bueno, yo quiero destacar las cosas que hacemos en La Gota, porque hay una que es muy importante, que es el teatro, el teatro que se hace, un teatro por encargo, que se hace al PIS de producciones, es de un autor, es sobre Gustavo Bueno, es de un autor de Pamplona, que va a venir también y después va a haber un teatroforum, luego tenemos un concierto que no está en el programa, pero que lo difundiremos, que es como hemos dicho antes, como me has comentado que había venido también Nico, que es un chico que a pesar de su juventud parece un viejo, como decían de Camarón, que llevaba un viejo dentro. Totalmente, lo escuchamos ayer hablar, estuvo aquí, es una delicia. pues a Camarón le dijeron eso, pues lleva a un viejo ahí dentro. Y están la gente también, estamos muy contentos también, que enseguida que a todo el mundo que le hemos invitado, todo el mundo ha dicho sí, entonces está Pionero, que van a hacer un par de temas, están Descosiendo, que es un grupito también de gente muy joven, que están en batalla y que tienen 16, 17 años, está Sisypho, está un chico que viene de Tarazona con un DJ, eso será a las dos y media, y entonces me parece que es importante, porque no le hemos prestado, a ver, le hemos prestado mucha atención a todo, pero no lo hemos mimado tanto como otras cosas, es en la calle, y bueno, a mí todo lo que sea, jóvenes, calles y música, pues es que quieres que te diga, es lo mío. ¿Y los jóvenes y la filosofía en el aula? Bueno, pues yo creo que es una edad fantástica para filosofar, porque ellos tienen que tomar decisiones muy importantes, muchas veces están muy perdidos, y la filosofía, pues nos reconcilia a todos en esa búsqueda de sentido, de qué vamos a hacer con nuestra vida, y justo esa edad, la adolescencia, es una edad en la que te planteas grandes preguntas, y que yo creo que por eso tenemos tanto éxito con los chicos, les llegamos de una manera en la que no nos dedicamos tanto a memorizar, como a invitarles a que piensen por sí mismos, y a que cuestionen, y a que sean críticos, y eso encaja muy bien con ese espíritu rebelde que tienen los adolescentes, y que desgraciadamente muchas veces perdemos, pero no solo los jóvenes, es que de verdad, los niños pequeños son los grandes filósofos, son los que te hacen preguntas que te descolocan, y que son las grandes preguntas de la filosofía, y también la gente mayor, también por su experiencia, cuando haces balance un poco de la vida, y te paras a pensar un poco qué ha pasado en un suspiro, pues ese es un modo filosófico de estar. Entonces, de verdad, la filosofía no deja indiferente a nadie, solo a los que no la conocen, y yo, por eso, ese es el sentido de esta actividad, que mucha gente que no se ha acercado nunca a la filosofía, por pereza o por otras circunstancias, pues que se pase por aquí, son todo actividades gratuitas, que se pase por cualquiera, y que escuche un ratito, y que vea si lo que contamos ahí le puede interesar, yo creo que, aunque sea solo por curiosidad, hay un montón de cosas, de verdad, como nosotros somos amantes de la sabiduría, pues amar la sabiduría es amar el arte, amar la literatura, amar el cine, amar todas las formas de cultura y de reflexión, y por eso un programa tan variopinto, tan ecléctico, y como la ciudadanía logroñesa, que es muy culta, y está acostumbrada a un montón de estímulos culturales, pues queremos estar un poco a la altura, y compartir con ellos un montón de experiencias, ojalá sea así, ojalá se anime mucha gente a visitarlo. Ojalá, ojalá de verdad, los groños y no de filosofía. Que no se me puede olvidar, la banda de música de la Escuela de Música, que también han preparado un programa especial, que estarán también en la puerta de la gota. Tenemos pinchos filosóficos, tenemos Aristortilla, tenemos Ensalada Rousseau, tenemos, es una pasada, Platón de Entrecot, bueno, tenemos unas cosas, porque no todo va a ser pensar, también tenemos que jamar, tenemos talleres de expresión corporal, tenemos una charla con Manuel Cruz, que es senador, que ha sido presidente del Senado, y que es un catedrático de filosofía, tenemos una charla increíble, una mesa redonda en el Espacio Lagares, sobre vino, literatura y filosofía, con Miguel Ángel Muro, con Santi Vivanco, con el alcalde, que también quiere estar presente, con Isabel Lizarraga, en fin, va a ser una pasada, una pasada increíble. Y luego tenemos al final, un súper concierto de ellas, de profesores, de Cecilia, español, que tiene una goza, de pie pelada, con Tommy. Que yo creo que la pregunta que tú le has hecho, bueno, él es profe, él no puede llegar al aula y decir, soy profe de otra cosa, yo creo que así con esa palabra, filosofía, no creo que los jóvenes piensen que hacen filosofía, o que les interesa la filosofía, porque les suena solo a asignatura, entonces también ese es el objetivo, que tiene este festival, suena matemática, filosofía, lengua, la selectividad, entonces yo creo que todo el mundo, hasta el que está en contra de la filosofía, hasta el que está en contra de que dediquemos el tiempo a esto, hace filosofía, yo creo que el pensamiento humano es la definición de lo que somos y de lo que sentimos. Y yo creo que no hay nadie en contra de esto. Sí, sí, siempre. Hombre, es que si no hay nadie, creo que era Hegel. Pero el domingo ya no. No, el domingo no. Creo que era Hegel el que decía, hasta los que están en contra de mí me dan la razón. Bueno, pues hoy dejamos aquí este festival, que les invitamos a que participen, a que lo disfruten, que como decía Andrés, son actividades gratuitas, que van a estar, y muchas de ellas se las van a encontrar por las calles de Logroño. Piedad, Andrés, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos en directo con nuestra compañera Laura Santolaya, que está por ahí, bueno, en un centro de belleza, con una nueva técnica relacionada con la belleza, los labios. Laura, cuéntanos, a ver. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes a todos. Pues hoy nos hemos venido hasta el centro Azabache, muy cerquita de la redacción de la Siete de La Rioja y de los estudios de la Siete Televisión. Y es que vamos a conocer todos los detalles de una de las técnicas más de moda en los últimos años, que es la técnica acuarela. Precisamente en estos momentos se está llevando a cabo esta técnica, nos lo va a contar toda la propietaria de este centro, de Centro Azabache. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo cómo realizas este trabajo que comentaba, que es uno de los más demandados en los últimos años, el labio acuarela. Eso es, sí, ahora ya no se lleva lo que es el antiguo perfilado, y ahora ya el labio acuarelado, se implanta pigmento en todo el labio, y bueno, es una técnica más natural. Sí que es verdad que es lo que más se pide ahora mismo, porque queda más natural, y no es el antiguo perfilado. Sí. Sí. Claro, más tiempo, y bueno, y bueno, la verdad que tiene una duración más o menos de dos años, y es una técnica que queda muy natural y muy, sí, es muy bonita, vamos, no parece que llevas micropimentación o tatuaje. Lo estamos viendo, lo están viendo en sus casas, que es una técnica muy detallada y muy municiosa. Duele, al cliente le duele a la mujer que viene a realizárselo. A ver, al principio puede ser un poquito molesto, pero luego ya una vez, nada, la cliente aguanta perfectamente, y no, no, nadie se me ha levantado en la camilla. Estamos hablando, me decías Cristina, que la duración de este tratamiento dura alrededor de dos años, pero entiendo que cada perfil, cada mujer es diferente. Sí, bueno, depende también un poco del tipo de labio que se tenga, ¿no? Hay gente que tiene los labios excesivamente secos, entonces hay gente que le dura menos, pero bueno, si te los mantienes con cacao, vaselina, con cremita hidratante, todo eso, la duración siempre va a ser mayor, sí. ¿A qué edad empiezan a realizarse este tratamiento? ¿Vienen chicas jóvenes, chicas más mayores? ¿Cuál es el perfil de la mujer que viene a realizárselo? Pues mira, yo tengo un perfil desde los 18, 19 años hasta los 93, hasta los 93 que se pueden hacer, sí, cejas, ojos, labios, y de todas las edades, porque al final, bueno, pues puede haber gente sin más que tenga una necesidad que esté pasando, yo qué sé, por un proceso oncológico de cejas, o sin más porque quiere verse guapa, verse bien, pero sí, yo diría que todas las edades son buenas para realizarse un tratamiento de micro, sí. Y lo estamos viendo que la duración del tratamiento realmente son unos minutos, ¿Cuánto dura el trabajo desde que se comienza hasta que finaliza? Pues la micro de labios es lo que más dura, entre un diseño y un perfilado, o sea, lo que es rellenar todo el labio de color, suele ser entre dos horas y media, tres, y luego también depende del tamaño del labio, hay labios más finos, hay labios más gruesos, pero cuanto más grueso, más se tarda, sí. Claro, cada labio es un mundo, cada mujer somos diferentes, entonces el trabajo es distinto, dependiendo el perfil de la mujer. Y en cuanto al color, ¿cuáles son los tonos más demandados, los colores más solicitados? Cristina. Pues por ejemplo, este que estoy haciendo ahora, que es un rosita claro, un rosa natural, ¿no? El labio revista, ¿qué le digo yo? El labio bebé, el tono natural, es el más demandado. Luego los rojos también, y bueno, sobre todo cositas naturales, no marrones y todo eso, no, es lo que menos suelen pedir. Pero cositas naturales, sí, porque al final lo que quieres es que te quede un trabajo muy natural, no que parezca que llevas un tatuaje, entonces la micro es un maquillaje semipermanente, no llega a ser un tatuaje, y esto tiene una duración como máximo, ya te digo, de dos años, no es para toda la vida. Entonces sí, sobre todo que queden tonos naturales, sí. Si hablamos de dinero, ¿cuánto aproximadamente puede costar este trabajo? Perfilarte el labio, conseguir ese color que tanto quieres. Bueno, pues un labio acuarela son 400 euros, y lo hago en dos veces con el retoque del mes incluido. Entonces, bueno, es más que nada algo, bueno, a capricho o necesidad, según lo considera la gente, pero sí, la verdad que tiene muy buena acogida. Sí. Buena acogida la que tiene nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Son muchas las riojanas que vienen a realizárselo. Pues a ver, yo tengo gente de todo tipo, aquí de La Rioja, de los pueblos, gente que me viene de fuera también, y ahora mismo la lista de espera, pues en torno a tres meses y medio, más o menos. Y sí, la verdad que tiene muy buena acogida. Sí. Has hablado de lista de espera, es decir, esto no es llamar y al día siguiente te lo puedes realizar, ¿no? Hay que esperar, hay que ser paciente para realizárselo. Sí, a ver, me encantaría poder atender a todo el mundo, y de ya para allá, pero no, es imposible. Ahora mismo es imposible, sí, unos tres meses y medio, más o menos, hay que esperar, sí, sobre todo para nuevas clientas, para clientas que ya lo son, vamos, para sus retoques, pueden pedir algo antes, pero para nuevas clientas que hay que hacerle todo el diseño, y son muchas horas, sí, para eso tres meses y medio, más o menos, sí. Se puede decir que este trabajo, que el labio acuarela, es uno de los más demandados de este centro, del centro azabache, pero se realizan mucho más, ¿no? Hablabas de diseños de cejas también, ¿qué realizáis? ¿Qué tipos de trabajos realizáis más allá del labio acuarela? Pues yo solo me dedico a lo que es micropimentación, y hago lo que es diseño de cejas, bueno, micropimentación de cejas, de ojos y de labios. Luego también, sí que realizo alguna areola mamaria, lo que es, sobre todo, gente que ha pasado por tratamientos oncológicos, para reconstruirle la areola, el pezón, pero bueno, sobre todo, lo que más se hace, cejas, sí, ojos y labios, eso es. Pues muchísimas gracias, Cristina, un placer tenerte con nosotros en 7 Magazine, y ustedes, si quieren realizarse algún tipo de tratamiento, este, como hemos estado viendo, tienen que llamar ya, porque ya han escuchado, listas de espera de hasta tres meses, ¿eh? Bueno, pues vamos apuntando esa técnica acuarela, que vamos conociéndola. Más cosas, más asuntos, ya está por aquí, con nosotros, el alcalde de Nalda Isla Iana, Daniel Osés, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Silvia. Porque nos traes una notición, este pueblo por el que tanto peleas y luchas, que está ahí, entre los diez primeros de España, para conseguir ser, ¿qué? Pues para conseguir ser capital del turismo en España, 2023, como bien dices, una gran noticia, y bueno, pues venimos de semanas ya de buenas noticias, ¿no? Con esa película, con el rodaje, Nalda está de moda, como estamos diciendo últimamente, y bueno, pues esto no deja de ser otra ilusión más, pues para seguir luchando, para pedir a toda la gente, pues que nos apoye, en este caso, como representantes además de La Rioja, pues que se vuelque todo el mundo en apoyar a Nalda Isla Iana, en este caso, porque sería una gran noticia, no solo para el municipio, sino para un orgullo para La Rioja, no estamos compitiendo a nivel nacional. Es el único municipio riojano que compite para hacerse por este galardón, ¿qué habéis tenido que hacer? ¿Habéis presentado al municipio a este certamen? También dar a conocer todos los atractivos que tenemos, que por suerte son muchos, hemos explicado toda la labor que se ha hecho del patrimonio, también todo el potencial que tenemos de naturaleza, y bueno, pues ahora vamos a seguir recibiendo visitas para promocionarnos, van a poner a disposición del municipio también, en este sentido, a embajadores desde la propia organización, pues que nos van a visitar, y van a dar a conocer para tratar de luchar por ganar, y bueno, pues esa promoción que vamos a tener durante estas semanas va a ser importante también, por lo tanto, hacer un llamamiento hasta el 24 de abril, que de momento es el plazo de votación que tenemos para apoyar a Nalda, y luego el 27 es cuando se darán a conocer, pues el ganador en este caso, y la clasificación. Qué ganas, qué nervios, bueno Dani, si te parece seguimos hablando, ahora vamos a volver de nuevo en directo con nuestra compañera Monse Catalán, que la habíamos dejado en la calle República Argentina de Logroño, pues completando esos versos en escaparates, en las tiendas de esa calle, Monse Catalán. Hola Silvia, buenas tardes, mira, pues aquí está preparada María José Marrodán, para escribirnos un verso, venga María José, dale duro, vamos a ver lo que escribe, volver al amor, bueno, cómo se nota que es primavera, renacer, y ya está, volver al amor, renacer, ¿de quién es el autor de este verso María José? Es Iván Mendoza Marrodán, que es mi hijo. Bueno, todo queda en familia. Todo queda en familia, hay que estirar un poquito de los amigos y de la familia. Y además es un buen verso, es un buen verso. Y es el único que me sé de memoria ahora mismo. Bueno, bueno, pues volver al amor, renacer, aquí la familia, hay talento, y Sonia, ven para aquí, ven para aquí, y bueno, y explícanos un poco, esta idea que bonita, ¿no? Pues la verdad que es súper bonita, y muy bien acogida, la verdad es que estamos muy contentos, porque, bueno, yo no sabía cómo se lo iba a tomar en general la gente de la calle, y la verdad es que enseguida la gente que se enteró nos ha estado llamando, incluso el que ha pasado un poco desapercibido luego al intentar entrar en contacto, y bueno, pues es una forma de darnos todos un poquito de visibilidad. Muy bien. Estamos ahora en la calle Pilar Salarrullana, y hemos estado paseando por esta calle, y está llena, todos los comercios están llenos de versos, ¿no? Y bueno, Fernando, ¿qué os parece? ¿Cómo habéis acogido esta idea? ¿Qué os pareció esta idea cuando os la propusieron al comercio? Muy bonita, nos pareció que era una oportunidad de poner en valor los escritores riojanos, la poesía, y bueno, poner en valor nuestra calle y esta zona, pues para que la gente pueda venirse paseando, ver los escaparates, ver esos versos tan bonitos, y luego además comprar cosas, que es fenomenal. Claro, también anima, ¿verdad?, a los viandantes a que entren, conozcan estos comercios logroñeses, es, como decía Sonia, pues bueno, una manera pues de aunar esfuerzos, ¿no?, dar a conocer la poesía, dar a conocer el talento que hay riojano, que es mucho, y también estos comercios, ¿no? Claro que sí, bueno, desde la Asociación Riojana de Escritores estamos muy activos, y la verdad es que nos gusta hacer cosas que nos acerquen a la gente de la calle, o a los que no se dedican a escribir, y bueno, nos pareció una actividad muy bonita, enseguida un montón de socios que escriben poesía, nos mandaron sus versos, sus poemas, y bueno, la cuestión es trabajar en equipo para que todos podamos pasar un buen rato, y bueno, que se nos vea, que se nos vea a todos, tanto a los comercios como a los escritores riojanos. Bueno, todo tiene que ver con la primavera, ¿por qué? Porque el día 21, ¿no?, que es el día que comienza la primavera, también es el día mundial de la poesía, ¿no? El día mundial de la poesía, sí, y bueno, todos los años queremos celebrarlo de alguna manera, y la verdad es que este año nos ha salido fenomenal, ha sido muy divertido. Bueno, y además es que desde la Asociación de Escritores Riojanos, hacéis un montón de actividades, es una asociación muy activa, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, se creó en el 2019, y la verdad es que desde el primer momento hubo mucha conexión, tuvimos muy buen ambiente, y la verdad es que a pesar de que vino la pandemia, yo creo que eso nos dio un empujón para hacer los directos de la AR en YouTube, y poco a poco, bueno, pues gente que a lo mejor no se conocía, fuimos entrando en contacto, como estábamos todos encerrados en casa, pues no nos quedaba más remedio que hablar entre nosotros e intentar encontrar formas de divertirnos y de aprender. Entonces, poco a poco, ya cuando nos dejaron liberarnos un poquito, pues empezamos a hacer festivales, como el Rijo Escribe, que se hace este año, va a ser bianual, también damos los premios de Gran Reserva, Socios de Honor, bueno, una serie de cositas, que la verdad es que tenemos buena acogida, y la idea es acercarnos más a nosotros, reconfortarnos, porque al final muchas cosas las haces porque te salen de dentro, y acercarnos a la gente de la calle. Bueno, pues la gente de la calle puede disfrutar de la poesía, en los comercios riojanos, ya saben, pues por esta zona, en República Argentina, Pilar Sela Rullana, en toda esta zona pueden encontrar un montón de versos, un montón de poesía, en escaparates de aquí, de comercios de Logroño. Bueno, pues bonita iniciativa, desde luego, Monse Catalán, gracias por habernos acercado a ella, a los versos a la poesía, y a la primavera, esta tarde. Nosotros continuamos, que estábamos charlando aquí con Daniel Osses, el alcalde de Nalda Isla Llana, porque este municipio riojano puede ser elegido uno de los 10 destinos turísticos rurales por excelencia, hay que votar, hay que votar a este pueblo riojano, porque además es la única candidatura de la Rioja. Efectivamente, o sea, ya no se trata solo del apoyo que, pues se ha desatado la alegría, como es lógico, esta mañana en el municipio, en Nalda Isla Llana, pero aquí sí que pedimos la colaboración de todos y cada uno de los riojanos, también de la gente de fuera que ya se está difundiendo, pero sí, pues que toda la Rioja se vuelque, ¿no? pues para que un destino riojano sea la capital del turismo en España, pues que también va a ayudar, pues para promocionar a todos esos atractivos que tiene la Rioja, que la verdad que son muchos. ¡Qué maravilla! Decías, Nalda está de poda, vaya eslogan más bueno para recordar y recopilar todo lo que está ocurriendo en este municipio riojano, tan pequeño y tan grande a la vez. Efectivamente, justo en la conexión de la que estábamos hablando, que veía María José Marrodán, hace poco teníamos un acto con ellos, porque ha sido la ganadora del séptimo certamen, también de literatura ilustrada vía de Nalda Islayana, por lo tanto, pues aparte de darle la enhorabuena, agradecer a la asociación de escritores que están colaborando, pues a difundir también ese certamen de literatura, que también cuenta con participantes en varios países, México, Argentina, Chile, por lo tanto, como bien dice Silvia, Nalda está de moda y bueno, pues este certamen es una prueba más de cómo se proyecta el municipio, no solo dentro de la Rioja, sino también hacia el exterior, y esto está repercutiendo en cada vez más visitantes, en que todos estos proyectos que tenemos aquí de recuperación del patrimonio, que ha sido una de las claves un poco del éxito de Nalda, y de esta propuesta, porque es la propuesta de circuito arqueológico, de la recuperación del castillo de Nalda, de las cuevas, del conjunto rupestre de los palomares, de todo ese turismo de naturaleza, y bueno, pues esa propuesta sí que les conquistó, porque es un potencial que está por dar a conocer, mucho más de lo que se conoce, y que la gente cuando viene a visitarlo, la verdad que se queda aprendado de él. Sí, esa imagen, por tanto, de este pueblo riojano, como dices, oye, Isabel Coisette, que ha estado rodando en Nalda, ¿qué te ha dicho? ¿Le ha gustado el pueblo? Entiendo que algo ya lo había visto, para poder centrar esa localización de su próxima película, ¿cómo se ha ido de Nalda? El momento sigue por aquí, por lo tanto, esperemos que aún nos aguante un par de semanitas más, que es lo que queda de rodaje, pero estamos disfrutando muchísimo, y sobre todo, pues esa primera jornada de rodaje, que fue un día para el recuerdo, porque era el primer día que además, se rodaba íntegramente en las calles del municipio, y fue vivir en directo lo que es una película, además una película de una autora, de una directora como Isabel Coisette, y está siendo una experiencia única para el municipio, aparte, no solo de la proyección que nos da, sino también, vamos a decir, esa relación que se está estableciendo ya, entre el pueblo y el equipo de rodaje, con Isabel a la cabeza, pues porque la gente, aparte de todo el cariño que le está dando, ellos están encantados, dicen que es la primera vez que les pasa, están acostumbrados quizás a rodar en lugares más grandes, más impersonales, y aquí la verdad que la gente se está volcando con ellos, ellos también con la gente, y la verdad que para el pueblo está siendo una auténtica experiencia, y bueno, decir que gente cercana, gente muy afable, y que bueno, que ya tienen un trocito de Nalda y de Islayana en su corazón también. Desde luego, no se les va a olvidar este rodaje. No se les va a olvidar, y a nosotros tampoco, la verdad que han contado con varios figurantes del municipio, por lo tanto hay ese pedacito de Nalda, aparte del propio enclave donde están rodando y de Islayana, pues también la gente del municipio, que cuando estrenen esa película, que tantas ganas tenemos, pues va a ser algo para la historia del municipio. ¿Hay fecha de cuándo puede estrenarse? El otro día comentaban que querían que estuviese para final de año, pero vamos, yo tengo a todo el pueblo que dice que cuando se haga el estreno, que tenemos que estar allí, no sé dónde lo van a hacer, pero está claro que en Nalda hay que hacer algo. Hay que hacer algo para celebrarlo, desde luego. Ojalá haya que celebrar también, como decimos, que Nalda ha sido elegido con esta capital, de ese turismo rural, que hay que hacer para votar. ¿Hasta cuándo se puede votar para que todos los riojanos nos pongamos a ello? Pues tenemos un enlace que lo estamos compartiendo en las redes sociales, también los grupos de WhatsApp, pero lo tenemos aquí también en pantalla, y hay que entrar en ese enlace, y al acceder, pues con la dirección de correo electrónico, hay que votar, no voy a decir las otras opciones, hay que votar por la opción de Nalda, aparecen las 10, pero hay que votar por la opción de Nalda, y bueno, hasta el día 24 de abril, es donde hay que volcarse en votar, y ahí se tendrá la selección, pues para esa final, que el 27 es donde van a conocer los ganadores, pero bueno, está claro que para nosotros ser finalistas, estar entre los 10 mejores destinos de España es un auténtico triunfo, pero somos ambiciosos, hay que luchar por ganar una vez que hemos llegado hasta aquí. Claro, porque ¿qué supondría, que nos pusiesen en el mapa, dentro de esta escapada rural, como este pueblo elegido este año? Pues supondría, pues la verdad que promocionalmente sería, pues un auténtico boom, sí que es cierto que el hecho ya de llegar, es un paso más en todos esos pasos previos, que se van dando, de pues como el proyecto que comentaba antes, de recuperación del castillo, como pasito a paso, pues lo que han sido pequeños pasos, llega a escaparates, que ya son más nacionales, más internacionales, y llegar hasta aquí, pues para nosotros la verdad que supone un orgullo, son proyectos que ves nacer, que vas poniendo en marcha, y que al final, pues cuando vas viendo ya, el bagaje de estos años, y el resultado, pues como pueblo, y aparte de la promoción, incluso para los propios vecinos, pues ese orgullo de pertenencia, y ese sentir que, pues que pertenecer a Nalda Islayana es un orgullo, creo que eso y esa emoción al final se traslada, y el visitante eso también lo acoge, cuando la gente aparte de disfrutar del patrimonio, pues viene a la jornada de la ciruela, las jornadas turísticas, esa forma de acoger también, yo creo que también es uno de los grandes atractivos que tiene Nalda, que quien viene siempre quiere repetir, por lo tanto, invitamos a que quien no conozca aún todos estos atractivos, que vengan a disfrutarlo. Desde luego que sí, hay que disfrutar de estos municipios riojanos, de Nalda en este caso, Islayana, que como decía su alcalde, pues que está de moda, ojalá esté más de moda, ojalá venzamos, ojalá nos hagamos fuertes y lo consigamos, y si no, pues los riojanos ya sabemos que es un pueblo maravilloso, y que está ahí para visitar y disfrutar. Daniel Osses, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias Silvia, y bueno, pues ayudarnos vosotros también con la difusión, que va a ser importante, así que agradecido también a esta casa. Ahí estaremos, gracias. Bueno, y ustedes ya saben que nos toca votar, escapadarural.com, ahí hay que votar por Nalda. Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima, y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, para hablar con los gandules, no se lo pueden perder, hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en 7 Magazine, en la serie de La Rioja, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Aquí va una propuesta de agenda, para los próximos días de acciones y actividades culturales. Se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Cajarrioja Gran Vía de Logroño, la exposición Un Kilómetro de Arte. Se trata de un espacio participativo que genera cada año una intervención artística de carácter permanente que se ubica en el kilómetro físico comprendido entre la confluencia del Camino Francés y la iglesia de San Saturnino, situada sobre el cerro que articula el casco urbano de Ventosa. Con motivo del décimo aniversario de Un Kilómetro de Arte, se han trasladado las obras al centro de Gran Vía, obras de artistas como Balanza, Cenzano, Olarte o David Azpurgúa, que se pueden ver hasta el 20 de abril. También en Logroño continúa la exposición El retrato de la vidriera, de Mappy Gutiérrez en el Centro Fundación Cajarrioja La Merced, que sigue apostando por los artistas riojanos dentro del proyecto Nuestros Referentes. En esta ocasión, Mappy Gutiérrez nos muestra esta exposición en la que la vidriera y los retratos son los protagonistas, pero que también acoge dibujo, pintura y escultura. En el Centro Fundación Cajarrioja de Arnero se puede ver la exposición de pintura La alquimia del color, de Yolanda González, una muestra de 32 obras de diversos tamaños, donde la autora muestra principalmente paisajes y temática natural a través de la técnica del óleo sobre el lienzo y con tipología muy variatada, tocando desde el arte figurativo al abstracto. Y en el Centro Fundación Cajarrioja, de Calahorra podemos disfrutar de la Semana Santa Calagurritana desde el objetivo de tu cámara, una exposición fotográfica con 37 imágenes de grandes momentos como la escenificación de la Pasión de Cristo, de las procesiones y de actos organizados por la Veracruz. Una oportunidad para vivir la Semana Santa a través del arte. Bueno, pues ahí estaba esa agenda cultural de Ibercaja. Y quienes ya están también porque nos están esperando son los gandules, a los que paso ya a saludarles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, saludos desde La Rioja, en este caso desde Logroño, esta ciudad que os va a acoger, que va a acoger vuestro concierto, que va a tener lugar el 1 de abril, si no me equivoco, en el Auditorio Municipal. ¿Qué tal, Santiago? ¿Hay ganas de disfrutar también junto a los logroñeses? Pues muchísimas, muchísimas ganas. Es que tenemos una relación especial con La Rioja y en particular con Logroño, donde siempre se nos acoge muy bien y donde damos buena cuenta de los productos típicos de La Rioja, los caparrones y el vino. Así que tenemos muchísimas ganas de ir, no de actuar, porque eso la verdad es que es lo de menos, pero sí de ir y comer y estar con la gente que nos espera allí, que tenemos un montón de amigos, por cierto. O sea, que hay gente, amigos, esperándose aquí, que hay gente que va a acudir el 1 de abril a veros en el Auditorio Municipal de Logroño. ¿Qué vais a preparar? Aunque decías que es lo de menos, ese concierto. ¿Pero qué vais a preparar para ese público riojano? ¿Tú? ¿Yo? Te pasa la pregunta, te pasa la ola. Vale, vale. Estamos pensando... Es que vamos a hacer algo un poco diferente. Porque venimos haciendo lo típico, ¿no? Los conciertos que empiezan y tal, no sé qué. Y se nos ha ocurrido una historia en la que es el público el que elige la canción. Entonces, es una especie de lucha entre canciones, ¿no? Que lo hemos llamado Gandalfighter. Entonces, salen dos canciones del repertorio de los gandules y la gente decidirá cuál de las dos vamos a tocar. O sea, lo venimos haciendo desde hace... Pues no sé, poco. Lo hemos hecho cuatro veces, creo. Entonces, aún hay que ajustarlo un poco. Pero, bueno, yo creo que Logroño, que vamos muy a menudo, pues se merecía que hiciéramos algo diferente esta vez. Bueno. Pues esta vez, el Gandalfighter. Ese Gandalfighter, ¿eh? Que va a tener lugar, como les decimos, el 1 de abril en el Auditorio Municipal. Y esa extravagancia de los gandules, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vais a traer? Porque creo que ese es el nombre de vuestro último disco. ¿Y a qué hace referencia esta extravagancia? A ver, ¿quién me lo cuenta? ¿Te lo cuento yo? Venga. Venga. Que extravagancia es el título del último disco. Es un juego de palabras bastante evidente y bastante lamentable, que une las palabras extra y vagancia. Que, como somos los gandules, pues básicamente es un juego de palabras un poco estúpido. Pero que decidimos llamar al disco así porque nos gustaban los juegos de palabras. Y lo que vamos a hacer prácticamente es presentar ese disco, pero me imagino que, como te ha contado Roberto, pues haciendo ese Gandalfighter, que es que la gente va a elegir los temas que van a escuchar en directo. Bueno, pues abiertos a la improvisación en este caso. Aunque yo creo, Santiago, que siempre había improvisación, ¿no? En vuestros conciertos, en el directo, que ya tiene esa parte de improvisación que surge muchas veces. Pero esto todavía lo abre más. Claro. Bueno, aparte de que improvisamos bastante en directo, lo bueno del asunto de este Gandalfighter es que ni siquiera nosotros sabemos cuál es la canción que vamos a tocar. Y entonces añade un plus de incertidumbre en nosotros, que antes no teníamos, porque a pesar de que hay mucha improvisación, más o menos sabemos qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a cantar en cada momento. Y de esta manera, el no saber qué es lo que vas a cantar un minuto después, pues te hace estar un poco más alerta y es muy divertido porque la reacción del público cuando no eligen la canción que ellos quieren es muy graciosa y nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a los gandules. A ver, todos juntos. Bueno, que no va a faltar la risa, la diversión, el cantar, Roberto, las ganas de pasarlo bien. Bueno, esa es la idea, pero siempre es así, ¿no? Un poco. La idea es que todos lo pasemos bien y repasar un poco las chorradas que llevamos haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Pero empaquetadas a lo mejor un poco diferente y pasarlo bien. Por cierto, me estoy dando cuenta que en las imágenes estamos al revés, ¿no? O sea, ahora tiene barba él y yo no. Te he visto riéndote, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque lo he visto y digo, oye, es que estamos al revés ahora, ¿no? Pues es bueno, esa idea, eso. Ir al auditorio, que además nunca hemos estado en el auditorio y a ver qué tal sale la cosa. Bueno, seguro que bien, seguro que sí. ¿Os recuerda esto a estas ganas que tiene la gente, estas ganas de pasarlo bien? ¿A qué os recuerda? ¿A qué os evoca? ¿A qué recuerdos os trae? Hombre, pues yo me acuerdo mucho de un concierto, yo creo que fue el último que hicimos en las... Había una especie de... Se llama Interpeñas, ¿no? También ahí en Logroño, que hicimos el último, que yo creo que sería hace tres años o cuatro. No sé, no me acuerdo muy bien. Jo, que en ese nos lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea, ese fue la leche. O sea, había muchísima gente y lo pasamos genial. Además, lo hicimos con la banda entera y tal y lo recuerdo, tengo un recuerdo de ese concierto muy bueno. Oye, pues qué bueno que tengáis recuerdos buenos, tan buenos de la reoja, estos vecinos aragoneses, que van a estar el 1 de abril en el Auditorio Municipal. Roberto Santiago, que mucha suerte para este concierto. Muchas gracias. Gracias, y gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en 7 Magazine. Bueno, y antes de marcharnos, lo vamos a hacer con la música de Ángeles Toledano, que actúa esta noche en el Teatro Bretón de Logroño, dentro de los jueves flamencos, dentro de ese certamen que organiza el Teatro Bretón. A ritmo de flamenco nos vamos. Gracias por estar ahí, señores. Adiós. La, 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 la ¡Gracias por ver el video!